este lunes la nasa ha confirmado la existencia de agua en distintos cráteres de la luna ya en el pasado habían anunciado de su existencia sin embargo con este descubrimiento se ha detectado más agua de lo que se pensaba eso sí rechazan la existencia de algún tipo de vida en nuestro satélite este descubrimiento fue realizado gracias a sofía el observatorio volador más grande del mundo que descubrió la presencia de agua en el cráter clavius de la luna muchos creían que la luna no puede avergar agua posiblemente debido a la ausencia de atmósfera pero no es así la luna sí puede avergar agua pero agua molecular esto debido a que en la luna hay regiones que están en sombra permanente estas áreas se llaman regiones permanentemente sombreadas por sus siglas en inglés psr estas regiones también poseen cráteres que debido a su localización y profundidad nunca reciben luz solar por ello estos cráteres son uno de los lugares más fríos de todo el sistema solar con un máximo aproximado de menos 250 grados celsius de temperatura estos cráteres son llamados como trampas frías pueden almacenar cualquier molécula de agua que llega y así mantenerla como depósito de agua congelada ahora el agua puede venir de distintas maneras una de ellas sería por el impacto de asteroides o cometas que hayan poseído moléculas de agua tampoco debemos descartar la posibilidad de que moléculas de agua se formaran en la superficie lunar por la interacción entre el oxígeno e hidrógeno el oxígeno así se encuentra en la luna pero el hidrógeno podría formarse por el impacto constante de los vientos solares en la superficie lunar y así formar las moléculas de agua que pueden desaparecer o caer en estas trampas frías y permanecer congelados Paul Hertz director de la división de astrofísica comentó que aún no saben cómo extraer el agua de la luna por ello primero necesitan examinar las zonas donde se han encontrado estas moléculas de agua enviando instrumentos robóticos para que en una segunda etapa envíen a los astronautas quienes luego procederán a examinar el agua es posible que la nasa oculte mucha información de gran relevancia pero esto nos indica que poco a poco nos continúa soltando cierta información que no deja de ser importante lo cual nos ayuda a aclarar muchas dudas respecto a nuestro satélite i i i i i i i i Gracias.